Tiene, cambiamos al segmento, vamos al segmento de tiempos de bloque. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Desde diciembre pasado, cuando discutimos la ley de solidaridad, en ese momento se incluyó una moratoria y ya la realidad económica indicaba que esta medida debía extenderse. En los últimos años, en función de la depresión de la actividad económica, la caída de las ventas, de la producción y del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría popular, se quedó de lleno en el entramado empresarial. Y todos los actores económicos se vieron muy complicados, generando una progresiva pérdida del empleo y un incremento de la pobreza. Eso llevó a desfinanciamiento, más cierres de comercio, bajadas de persianas y muchas empresas también entraron en convocatoria de acreedores de izquierda. En ese momento, en mi provincia, cuando discutimos la ley de solidaridad, nadie hablaba por ahí de la pandemia en ese tiempo, pero ya en mi provincia, el sector de las empresas de servicios pecoreros me planteaba la necesidad de ingresar a la moratoria. Esto se fue ampliando luego con otros sectores comerciales, con el sector turístico y vino la pandemia. Con una magnitud de desastre económico a nivel mundial, a nivel global, sin antecedentes. Para tener una idea de la magnitud, déjeme, señor presidente, leer unos números de la Oficina de Análisis Económico de la Agencia Oficial del Banco de Estados Unidos, que plantea que el PBI se contrajo en un 32,9%, perdiendo 1.430.000 puestos de trabajo por semana a los Estados Unidos. Eso parte de una magnitud del golpe de la pandemia a nivel global. Por eso, nuestro gobierno ha entendido que es una necesidad, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, dar una herramienta que le permita a todo nuestro entramado financiar la carga generada o la deuda que se ha ido generando con el Estado. La verdad que el objeto de esta ley, muy acertado por parte del presidente, en cuanto a una magnitud muy amplia, es muy claro de analizar, facilitar el funcionamiento de todas las empresas, y proteger el trabajo y la producción, básicamente. También aliviar el peso tributario, evitando el crecimiento de las deudas. En la discusión en comisión, llevada adelante por el presidente de la comisión, Carlos Heller, de manera excelente, todos aquellos aportes que venían con la intención de beneficiar y enriquecer el proyecto se han tenido en cuenta. Por eso se incorporaron los beneficios a cumplidores, se incorporaron las organizaciones intermedias en el acceso, porque la magnitud es para grandes, para chicos, monotributistas, grandes empresas. Se eliminó el artículo 14, que generaba algún celo político, y desde la comisión surgió una gran, no diría unanimidad, pero sí amplísima mayoría que acompaña la necesidad de esta herramienta acertada que nos manda el Ejecutivo Nacional. Déjenme hablar, señor presidente, del universo. Ya lo han dicho, 534 mil millones de pesos se le debe a la FI, 4 millones de contribuyentes pueden acceder con esta herramienta, pero es un universo que no es original, es un universo impositivo que ya estuvo alcanzado en otras moratorias en la Argentina. En 2001, en el gobierno de Fernando de la Rúa, en el 2008, en el gobierno de, como se dijo hoy, señor presidente, la reina de corazones, la reina de votos, porque creo que pocos políticos en la Argentina han estado en una fórmula presidencial y han ganado tres veces elecciones. Creo que es Perón y Cristina y nadie más. No tengo duda que es la reina de corazones de los argentinos. Pero digo, en esa moratoria del 2008, también se hizo el mismo universo. Lo mismo que en el 2016, en la moratoria de Macri, es el mismo universo impositivo. También se está hablando del tema quiebras. Déjenme decirle, señor presidente, que en este caso las empresas quebradas tienen una deuda de 24.000 millones de pesos para la FIB. Y cuando no hay advenimiento, la recaudación sobre eso no supera el 3,6%. Pero cuando hay advenimiento, no hay recaudación para la FIB, supera el 62%. Y muchas de esas empresas también quebraron y entraron en concurso, no por la pandemia, sino por la difícil situación económica que tuvimos antes. Pero es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido. Es un gran error, porque es el mismo error, y yo lo invito, señor presidente, a analizarlo. Sería un error analizar que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690 del 2016. Sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri que también va a poder ingresar para priorizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí. Es un error analizar que puede tener el nombre de Correo Argentino, que también pueda acceder a esta moratoria. Como también accedió al artículo 32 de la ley 11.683, sin tantos planes de pago, como el de IEXA, como el de Correo Argentino, como el de tantas empresas, y ponerle un nombre fue también un error para toda esa gente. Pero déjenme usar ejemplos de Neuquén y ya para terminar, sería un error ponerle un nombre de Cerámica. Neuquén es una empresa quebrada o quebrada por trabajadores y seguramente esta moratoria les va a permitir seguir teniendo una fuente laboral y funcionando, como Sanón, o empresas chacareras o frutículas, como Serri, que también accederá a ese artículo 32 en ese momento en esa moratoria. O Salentine Fruit, o Frutas Scorpio, todas frutícolas de la zona que esta herramienta y esta moratoria les va a servir. Por eso, señor presidente, para terminar, déjeme decir que esta moratoria, que también premia a los cumplidores, pero cuyo objeto es apalancar el funcionamiento de la rueda económica que está deteriorada por la pandemia y que ya venía mal golpeada por los cuatro años de pésima gestión, esta herramienta le va a servir a todas y a todos los argentinos. Es por eso que convoco a todos los diputados que acompañen esta gran herramienta para el pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, diputado Martínez. ¡Gracias!